Ahí están los cuervos... Vaya tela... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! Pues puede que sea por aquí, tío... Pues sí, es aquí... Y aquí cogeremos la llave esta... No puedes llevar más objetos, joder, colega, de verdad, eh... Voy a tener que gastar la mierda esta... Bueno, vamos a gastar esto... Llave de la mansión... Vale... Vale... Intentamos poner esto... Utilizar... Utilizar... Joder, colega... ¿Cómo cojones cojo esta, tío? Lo que hago de la mansión... Y ahora lo que hago de la mansión... Es decir, no tengo la mansión de la mansión... ¡Hey! Sí, no tengo la mansión... ¡De acuerdo! No hay una mierda, ya no tengo la otraña, no tengo la mansión... Joder, jolera. Es que hay que dejar algo ahí, no sé el qué, coño. De verdad que no entiendo nada, tronco. No me acuerdo de nada, de nada. Joder. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Ganzúa. Aquí es la del perro. Vale, ¿dónde está el perro? Quizás. 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 Madre, que lo parió Otro perro Buenos cojones Cuidado Vale, ¿y ahora qué? Silvato Examinamos Vale Vamos a ver Vale, vamos a guardar esto porque no nos sirve de nada Esto Ahí Esto Ahí Y esto de momento no nos sirve de nada Así que Vámonos Vale Ahora arriba Por ahí Vamos por aquí Y por ahí Vale Ahora hay que bajar Bajamos Bajamos Y por el comedor Comedor Venga Vamos por aquí Cogemos la gema Que no nos dejó en el suelo Eso es Nada Vamos Por aquí Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube Para adentro y todo el resto va a ser que aquí no era con la hostia es por aquí con esta puerta que entramos ahí no y ahí abajo sé que hay una ahora me acuerdo que hay también una zona de seguridad asterizado la alzúa otra vez a ver hay una vidriera oye los perros estaba aquí los perros no hay ni uno hay una puerta y ahora hemos salido otra vez al nuevo sitio o sea que tengo que llamar aquí a los perros vamos a utilizar el silbato y y y